No tiene chocolate por carbonera, ¿ella jura que es la carbonera Puguiñump? Cierto, que no coman. Esto me regaló la Scarlett. ¿Qué viola Scarlett, la rubia? Oh, no sé. No sé. Siempre eso lo he dicho Scarlett. Nunca me he preguntado qué apellido. Qué feo. Qué feo modo. ¿Cuántas mujeres hay adentro? ¿Cuántas somos? Debajo del mar. ¿Cuántas estrellas hay en el cielo? ¿Cuántas peces en el fondo del mar? No sé. ¿Cuántas? La Connie, la Scarlett, la otra Scarlett, la Bibi. La Ikata. La Ikata. Cinco. ¿Cinco? Me dio el tuto. Me dio.